Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo sobre la opción que hay de salvar lo que es una captura de pantalla. Porque he visto que hay algunos que hacen hasta fotos de la pantalla para mandarla y la verdad no es lo correcto. Decir que normalmente todos los teclados tienen un botón de imprimir pantalla, ya bien sea con este texto o algo parecido, que suele estar, si tienes teclado numérico en la parte lateral, por aquí más o menos, al lado del teclado numérico, que al presionarlo se captura toda la pantalla entera y luego lo puedes tratar con un programa de fotografía, de retoque fotográfico, perdón. Entonces, aparte de eso, tenemos que si queremos hacer una captura de una de las pantallas, tenemos aquí una opción en Blender, que es Windows y Sabe Screenshot. Captura la imagen de toda la ventana de Blender. Esto quiere decir que hace una captura total, o sea, todo lo que tenemos en pantalla aquí en Blender, por ejemplo, vamos a hacer la prueba para que se vea, perdón, Windows, Sabe Screenshot, y nos da una opción de guardarlo como PNG. Voy a buscar una carpeta vacía de descargas y vamos a ponerle un número, por ejemplo, un número o lo que quieras, y lo guarda por 11 PNG, salvar. Vamos a la página de descargue, vemos que se ha creado aquí una imagen, que si nos fijamos, es toda la captura de la ventana de Blender, tanto de la imagen, de los shaders, la página de propiedades, todo el botliner. Bien, vamos a borrarla y vamos a hacer lo siguiente. Sí que podemos hacer una captura de una pantalla en concreto, o sea, de un editor en concreto. En este caso, si presionamos aquí donde pone captura una imagen de un editor, nos saldrá como una especie de crucecita y tendremos que ir a la ventana que queremos, dijésemos, copiar. Vamos a ponerlo encima de este, y hacemos clic, y lo mismo, vamos a guardar, vamos a ponerle 11, y nos vamos a descargar, y veremos que nos ha salido solamente que lo que había en esta ventana, solo lo que había en esta ventana. Esto quiere decir que si tienes que copiar un material, por ejemplo, aquí tenemos distribuido este material así, y queremos mandar la imagen de este material, pues lo ampliamos un poco, para que se vea bien claro, primero en pantalla, y hacemos un Windows, Screenshot, y pinchamos aquí, y lo mismo, guardamos aquí, voy a guardarlo como 12, vale, vamos a descargar, y vemos que tenemos el 12, que es la captura de toda la pantalla, con el texto bastante claro. Bueno, hay que tener en cuenta que no se puede ampliar más, lo que veamos aquí, será lo que saldrá en el render, o sea que si lo hacemos así en pequeño, el render va a salir bastante malo, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, vamos a ponerle por ejemplo, 13, para ver la diferencia, que si lo hacemos así en pequeño, nos vamos aquí, uy, no le he dicho dónde, vaya, vaya mío, Windows, Windows, no, aquí, descargas, y 13, ahora, vale, entonces vamos a descarga, y veremos que el 13 ha salido así en pequeño, y si lo ampliamos, apenas veremos nada, vale, entonces, como he dicho antes, si quieres que salga bien, primero debes de ampliarlo aquí, abrir la ventana y tal, también podemos hacer una captura de pantalla con, por ejemplo, si presionamos, si lo tenemos así, de este modo, o el render, o sea, el modo renderet, también podemos ocultar esto desde aquí, sería ocultar todo el texto, los cursores, las líneas del fondo, todo esto, y si presionamos aquí, se ocultarán las lámparas y tal, la T, podemos ocultar esta parte, todo esto de aquí también, hasta lo podemos ocultar desde aquí, vale, y entonces podemos hacer el Windows, editor, y pinchamos aquí, y vamos a descargar, le llamo 14, número 14, vale, y queda de eso bastante bien, ya digo, esto no tiene nada que ver con el render, o sea, el render lo podemos hacer igual, o sea, haciendo F12, pero claro, hay veces que tenemos que hacer una captura de pantalla, para mandar, como lo tenemos en pantalla, no tiene por qué ser el render final, porque tengamos una pregunta, lo que sea, pues ya le digo, Windows, y estas dos opciones, una sería la pantalla completa, y esta, por editores, de momento nada más,